El Padre Julio de la Comunidad Monástica de Sicasta Cambiamos el escenario a partir de la conversación con una de las hermanas que me sigue en el canal, que interactúa conmigo y me decía, Padre, si en realidad lo que tú estás haciendo es una liturgia a la palabra, ¿por qué no lo haces en el oratorio? Y bueno, tiene razón, así que nos trasladamos al oratorio del emitorio y nos pusimos la estola para predicar y hacer uso del ejercicio ministerial. La liturgia nos propone hoy el Evangelio de San Juan, la parábola de la vida. Así que dispongámonos entonces a escuchar esta parábola del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador Los armientos que el mino dan fruto los arranca Los que dan fruto los poda para que den más fruto Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho Permaneced en mí y yo en vosotros Cuando el sarmiento no puede dar fruto por sí solo Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo Si no permanece en la vid Tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los sarmientos Quien permanece en mí y yo en él Dará mucho fruto Pues sin mí no podéis hacer nada Si uno no permanece en mí Lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará Lo recogerán, lo echarán al fuego y se quemará Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pediréis lo que queráis y os sucederá Hermanas, hermanos, esto es la palabra del Señor Como verán, está transitada la calle y la propaganda La parábola de la vid verdadera alude al texto del profeta Jeremías Que dice así Te planté de vid escogida Simiente verdadera toda ella ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Este es un texto del profeta Jeremías en el capítulo segundo Versículo 21 Ciertamente La imagen de la vid o la viña Con relación al pueblo hebreo Y a Dios como el viñador Es común en la literatura profética y sapiencial del Antiguo Testamento Lo encontramos en varios de los libros Curiosamente Cuando leemos el texto griego Cuando leemos el Evangelio, ¿verdad? En el texto griego, en su original El verbo podar no lo encontramos En su lugar está el verbo limpiar Que se pronuncia Que se pronuncia Cacere Literalmente El versículo se debería traducir de la siguiente manera Los que dan fruto Los limpia Refiriéndose a los sarmientos Para que den más fruto Jesucristo Jesucristo En su discurso Pasa de la realidad agrícola El viñedo La viña El viñador Los sarmientos A una realidad espiritual Que se expresa en el versículo siguiente Ustedes Ustedes están limpios Por la palabra que les he dado El mensaje de Jesucristo La buena noticia Que transmite Cuando es aceptada con fe Purifica A quienes la reciben Por tanto Es imposible Dar fruto Si no se cree Si no se está unido Por eso es importante cultivar la fe Alimentarla Sostenerla La fe en Jesucristo Es lo que nos mantiene Unidos a Él Y Si no estamos unidos a Jesucristo No podremos dar el fruto esperado Él Nos comunica la vida divina La gracia Que nos sostiene En la vida espiritual Jesucristo Jesucristo es el fundamental Para cualquier cristiano La fe Creer Es fundamental Para cualquier cristiano Estar en comunión con Él Estar unido a Él Es fundamental Para cualquier cristiano Y como podemos Estar unidos a Jesucristo Tenemos Tenemos Algunos Instrumentos En primer lugar La oración Dentro De las diversas formas De orar Tenemos la oración litúrgica Tenemos las devociones Tenemos la oración personal Tenemos la oración comunitaria La invocación del santo nombre Del Señor Jesucristo Es clave Como un niño O una niña Necesitados Llaman incesante E Incansablemente A su mamá O a su papá Nosotros Los cristianos Hacemos exactamente Lo mismo Debemos orar Incansablemente Invocando El santo nombre De Jesús Señor Jesucristo Ten piedad De mi Pecador Yo les recomiendo La práctica De esta oración Todo el tiempo Que ustedes Puedan dedicar La oración Debe ir acompañada De la lección divina Segundo instrumento Que no es La lectura espiritual Como algunos Pudieran pensar Una cosa Es la lectura espiritual Otra cosa Muy distinta Es la lección divina La lectura Orante Rumiada Masticada Asimilada De la Sagrada Escritura Un tercer elemento Un tercer instrumento Para estar en comunión Con Jesucristo La práctica De la vida sacramental Participando asiduamente De la Sagrada Eucaristía Dice Jesús En el Evangelio El que come El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Verdadera bebida Está en San Juan Capítulo 6 Versículo 59 Un cuarto instrumento Compuesto por dos instrumentos Las vigilias Y el ayuno La vigilia Frecuente ¿Verdad? Todas las veces Que yo pueda levantarme A la madrugada A orar Hacerlo Porque me predispone A la venida del Señor Me predispone A esperarlo A buscarlo A desearlo Y el ayuno La práctica del ayuno Los miércoles Y los viernes Por supuesto No en tiempos de cuaresma En tiempos de Pascua Todo el año Menos en la Pascua Ayunamos los miércoles Y los viernes Porque es el entrenamiento ¿Verdad? Es la forma Que encontramos De entrenarnos Como los deportistas Nos preparamos Nos controlamos Y el ayuno Unido Al último instrumento Las obras de misericordia O Llamado Más Originalmente Y socialmente La práctica De la solidaridad La concreción De las prácticas Del mandamiento Del amor Se realiza A través De La práctica De la solidaridad Por lo tanto Dos cosas Que este evangelio Nos propone Creer Y mantenerse En la fe En el mundo En el mundo En que vivimos Muchas cosas Compiten Con nuestra fe Eso es Por eso es Importante Discernir ¿Verdad? Poder diferenciar Entre lo que está bien Y lo que está mal Entre lo que nos propone El mundo Y lo que nos propone El evangelio El consumismo El individualismo La competencia La desigualdad La falta De solidaridad Contra El evangelio Unidos a Jesucristo Podemos crecer Y desarrollarnos Como personas cristianas Podemos ser sal Y dar sentido A nuestra vida Y a la de otras personas Podemos ser luz Podemos iluminar A los que van A nuestro lado Podemos ser levadura Hacer que el reino crezca Aquí y ahora Pero Como los sarmientos Y la vid La unión Tiene que estar limpia Sana No podemos Jugar En dos equipos Con Jesucristo Y con el mundo La fe Y el mantenimiento De ella Nos exige Radicalidad Estamos dispuestos A vivir El evangelio O vivir En la mediocridad Esa es la diferencia Entre ser cristiano Y ser discípulo Del Señor Cualquier bautizado Es cristiano No cualquier bautizado Vive El evangelio De Jesucristo Hermanos Hermanas Tengan Una muy Bendecida Semana Que la madre De Dios Les acompañe Les proteja Y les bendiga De Jesucristo De Jesucristo